Sí, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta octava reunión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, hoy día martes 29 de marzo del 2022. Sean bienvenidos todos, invitados y regidores. Para dar inicio a esta sesión, le vamos a pedir a nuestro secretario relator, si nos hace favor de tomar la lista de asistencia para declarar el juro. Con gusto, presidente. Este micrófono está igual que el tuyo, no más que… Tiene que estar uno así, ok. Arturo Pérez Martínez. Presente. Su servidor, Gerardo Pérez Martínez, presente. La regidora Mireya Franco Barba. Presente. El regidor Óscar Ornelas Martín. Presente. El regidor José Mario Íñiguez Franco. La ciudadana licenciada Susana Jaime Mercado. Presente. El ciudadano Francisco Javier Acevedo Saldrete. Creo que justifica… Decirle, presidente, que existen uno, dos, tres, cuatro, cinco miembros de la comisión, por lo tanto, se declara que hay quórum. Bueno, muchas gracias, secretario. Entonces, en vista de que hay quórum, pues tiene validez los acuerdos que aquí tomemos. Entonces, le pedimos, señor secretario, si nos hace favor de darle lectura al segundo punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. ¿Me prestes cargo? Como punto número dos es la propuesta del orden del día y, en su caso, su aprobación. Inciso número tres. Oficio número JASP 58, diagonal 2022, suscrito por los ciudadanos Ingeniero José Alfredo Martín Martín, jefe de aso público y licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde solicitan se aprueba la renovación del contrato de comodato 036, guión bajo, Gías, guión bajo, 2022. Entregan como dato de un camión recolector compactador de basura que se encuentra ubicado en la Jefatura de Aseo Público, el cual es un camión internacional modelo 2020 con número de acero económico 667. Punto número cuatro. Oficio número 1, guión 018, guión 2022, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde informa que la Coparmex Jalisco, en la delegación de Capilla de Guadalupe, está interesada en adoptar el espacio propiedad municipal denominada la Plaza del Charro, en dicha delegación. Asimismo, el ciudadano Luis Roberto Vargas Pérez está interesado en adoptar parte del área de donación ubicada entre las calles Andrómeda y Mercurio, en el fraccionamiento Tabachines de esta ciudad, ambos dentro del programa Adopta un Espacio Público. Como punto número cinco tenemos puntos varios y punto número seis, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Se pone a su consideración el orden del día. Los que estén a favor, pueden levantar su mano. Muy bien, entonces, aprueba por unanimidad el orden del día. A continuación, pasamos al siguiente punto, el número tres, secretario. Con gusto, presidente. Oficio número JASP 58, diagonal 2022. Suscrito por los ciudadanos, ingeniero José Alfredo Martín Martín, jefe de aseo público, licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales, donde solicitan si apruebe la renovación del contrato de comodato 036-Gias-2022, entregan como dato de un camión recolector compactador de basura que se encuentra ubicado en la Jefatura de Aseo Público, el cual es un camión internacional modelo 2020 con número de económico 667. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Les solicito su autorización para darle el uso de la voz al licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director del área de servicios públicos municipales. Si están a favor, por favor, levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Entonces, le pedimos al licenciado Carlos si nos hace favor de exponer todo lo relacionado con este punto. Bien, muchas gracias por su venia. Pues nada más es simple el asunto, el que podamos seguir teniendo y gozando de este servicio del camión recolector de basura, pues poder actualizar el comodato que se tiene actualmente firmado con el Gias y, bueno, ver la pertinencia de seguirlo asignando en esta administración. ¿Es cuánto? Si tenían alguna duda, alguno de los compañeros regidores, si no es así, entonces les solicito levantar su mano para autorizar dicho punto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Entonces, se aprueba el acuerdo en los términos que lo señalamos. Pasamos al siguiente punto, el número cuatro, ciudadano secretario. Claro que sí, presidente. Punto número cuatro. Oficio número uno guión cero dieciocho guión veinte veintidós, suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales, donde informa que la Coparmex Jalisco, en la delegación de Capilla de Guadalupe, está interesada en adoptar el espacio propiedad municipal denominado la Plaza del Charro, en dicha delegación. Asimismo, el ciudadano Luis Roberto Vargas Pérez está interesado en adoptar parte del área de donación ubicada entre las calles Andrómeda y Mercurio, en esta ciudad de fraccionamiento Tabachines. Ambos, dentro del programa, adopta un espacio público. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Entonces, nuevamente le solicitamos la autorización para darle el uso de la voz al licenciado Carlos Gutiérrez y también en su caso, si es necesario y desean participar, también el jefe de Parques y Jardines, Mario Pérez, así como el jefe de Ecología, el licenciado ingeniero Jaime Aceres. Entonces, si están de acuerdo, a favor de levantar su mano. Mireia, ¿de acuerdo? Entonces, adelante, se aprueba. Gracias. En unanimidad, adelante, Carlos. Bien, tenemos en principio la adopción del Parque del Charro en la delegación de Capilla de Guadalupe. Recibimos efectivamente la solicitud del presidente de Coparmex, delegación Capilla de Guadalupe, con la solicitud apegada a los lineamientos del programa. Más sin embargo, hay por ahí unos detalles que nos reunimos el día 22 de este mes en las oficinas de la Coparmex Capilla de Guadalupe, junto con la regidora Mireia, y nos acompañó el señor Mario Pérez, así como Jesús Rodríguez, de Servicios Generales, con el fin de precisar cuál sería nuestra intervención como parte del gobierno. Ellos externan que ellos, según el oficio presente, que ellos están en la disposición de colaborar con todo el material que sea necesario para rehabilitar ese espacio público. En el oficio dice que le dejarían al municipio la responsabilidad de dotarlo de bancas. Yo le comenté que no está dentro de los lineamientos. Más sin embargo, llegamos al acuerdo que podría ser. Primero, en la primera etapa, apegarnos a lo que ya se solicita y posteriormente ver el seguimiento que puede dársele para dotarle de bancas. Ellos particularmente quieren que se haga un resbaladero tipo un modelo que existe en Aguascalientes, que ellos pondrían todo el material y nosotros solamente la mano de obra. Nosotros lo vemos viable, sobre todo la inversión que es fuerte lo que van a hacer ahí y va a realzar la belleza del parque, además que va a ser un espacio muy grato para la sana convivencia. Yo es lo que puedo decir en abono a apoyar esta solicitud. Muy bien, gracias, Carlos. No sé si haya alguna duda referente a este proyecto. Adelante. Gracias, presidente. Preguntarle al licenciado, ¿un resbaladero? Un resbaladero. Debo decir que a mí también me resultó innovador. Es tipo como una silla de monta, que está lisa, aquí hay un ejemplo, si lo quiere ver, lisa en todo su cuerpo, de tal manera que usted se puede deslizar desde la parte superior hasta la inferior de forma segura. Para mí nunca lo había visto, debo confesarlo. Ahí él nos lo expuso, porque yo en principio me fui por una resbaladera común. Y le dije, no, pues si es una resbaladera, nosotros ponemos la mano de obra y sin problema. Le dije, no, es que lo que estoy hablando es otra dimensión. Entonces, ya vimos que es mucho mayor la inversión. Bueno, nosotros ponemos la mano de obra, sin problema. Esto entra dentro de los apartados que la comisión se reserva, por no estar estipulados de forma explícita. Entonces, la propuesta es la siguiente, que se considere el aceptarlo en esos términos y por consecuencia dictaminarlo. ¿Obras públicas no tienen que dar su particular punto de vista sobre la construcción de este tipo de construcciones en un espacio público? Yo creo que sí, debe de dar una opinión. Sí, o sea, para ver la viabilidad de este proyecto. Entonces, no sé si se tenga que turnar a obras públicas o algo, porque le puedan meter mano en cuanto a este programa. Exacto. Sí, de hecho, ellos ponen el material y obviamente tiene que ser supervisado por ustedes como comisión, gestionándolo por medio de obra pública. Definitivamente eso sí es un hecho. Sí, definitivamente. Sí, adelante, regidor Oscar. Sí, entonces la mano de obra en todas las cuestiones sería parte del municipio, no más las luminarias y las bancas también tendrían que ser parte del municipio. Las bancas quedaron reservadas para otro momento. Para otro momento. Las luminarias ya existen. Las luminarias no solamente darles mantenimiento. Entonces, sería mano de obra prácticamente. Es mano de obra, básicamente. ¿Usted decía además de acercarse con la dependencia para que les… o con la misma delegación, no? Sobre todo para el asesoramiento de cómo instrumentar la base para hacerla el resbaladero. Gracias. Sí, yo creo que eso sería. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario? Adelante. Bueno, abonando un poquito el tema, pues sí he asistido personalmente junto con Carlos a las reuniones con Coparmex. Entonces, no sé, o sea, el proyecto como tal lo hizo un arquitecto y en su momento si se llega a autorizar el convenio con la Coparmex para adoptar el espacio del Parque del Charro, entonces ya después de que está autorizado, obra pública determina la dimensión. Bueno, o sea, de alguna manera sí es viable y ya obra pública determina la dimensión y es obra quien haría como el plano arquitectónico en cuanto a dimensiones para que vaya acorde al tamaño del Parque del Charro. Pero sí se necesita primero que se lleve, o sea, que se dé para adelante lo que es el programa de adopta un espacio para que ya en su momento todos los procesos demás pues ya vayan siguiendo su curso. Gracias, regidora Mireya. ¿Alguien más que desee participar? Regidora Susana, adelante. Como comisión solamente nos toca autorizar que se apruebe el que o para quien quiera adoptar su espacio público. Lo que pasa es que aquí en lo no previsto la comisión lo resuelve, así lo establecen los lineamientos, los casos no previstos como este, que no están dentro de los lineamientos generales, la comisión se los reserva y los resuelve en su momento, que es este caso. En este caso, si en algún momento dado salen… Que no, pues es no. Que no están en cortes a los… Es correcto, es correcto. Ya eso nos gustaría conocer. Es correcto. Muy bien, gracias. Sí, de alguna manera, como establecen las reglas de operación que aprobamos en sesión de ayuntamiento, nosotros decidimos que sí se realice el convenio con los solicitantes, que es un convenio de alguna manera de buena voluntad, de buena fe, que no está tan cerrado, sino que simplemente da la apertura para que la gente que desea colaborar con el municipio, pues lo agarrarán. Entonces, se pondría a consideración de ustedes el que sí se realice el convenio y en los términos en los que lo están solicitando. No sé si… Perdón, sobre todo tomando en cuenta que en términos ya no sería una responsabilidad total del municipio. Ahora que la Coparmex, en su caso, lo toma y ofrece recursos para rehabilitarlo, yo creo que está por demás el decir que va para adelante, ¿verdad? Digo, desde un punto muy personal. Sí, claro, pero yo lo comento porque no todos los espacios públicos se va a realizar el convenio de la… No, claro, claro. ¿Cada uno de ellos… Es correcto. Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo, sobre todo lo interesado a nosotros como quiera, sobre todo particular, que le apuesta a cómo va a exigir garantías de lo que él está aportando también en el municipio? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se establece en las reglas de operación? ¿China le van a dar vista a obra pública para lo de la construcción de…? ¿La delegación tiene sus departamentos de obra pública? Eso ya lo tendrían que ver ya en lo económico. En lo particular. ¿Verdad? Entonces, sí. Sí, 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 perdón. Ellos, pues sí, sí están conscientes de que hay una serie de procesos y delineamientos que se tienen que seguir antes de hacer una construcción, que en este caso es una rehabilitación, lo único que se integraría nuevo al parque que no existe es ese resbaladero y sí hay obra pública en la delegación de Capilla de Guadalupe y que en su momento es quien dará el visto bueno para que se construya y cuando se tenga ese visto bueno es cuando pondrán el material para la posterior construcción. Y seguramente nos están indicando los pasos a seguir para que lo que se haga se haga firme y permanente. Así es, es correcto. Sí, de hecho, la delegación también está enterada de este convenio y también lo ve a bien que se realice, porque como delegación el mayor problema está en los materiales para rehabilitar los espacios, por temas de presupuestos y de las necesidades que se tienen en todas las áreas. Mano de obra, de momento en la delegación de Capilla de Guadalupe hay mano de obra que podría seguir dando mantenimiento, mientras no tengamos parques nuevos con la que hay se podría seguir dando mantenimiento, siempre y cuando se cuente con todas las herramientas necesarias, que eso es lo que a veces falla, pero bueno, ya son cosas aparte. Es cuanto. Sí, muchas gracias, regidor. Entonces, si no hay más aportaciones, se somete a su consideración para que se llegue al acuerdo de que se acepte la realización del convenio de colaboración con Coparmes de Capilla de Guadalupe en los términos en los que se solicitó. Si están a favor, hagan favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. 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 Con solicitud de parte del ciudadano Luis Roberto Vargas Pérez, le solicitamos al licenciado Carlos Gutiérrez, si nos hace favor de también pasarnos la información. Esta persona básicamente quiere intervenir en un espacio público que se encuentra en el condomisilio de la calle Mercurio del fraccionamiento de Tabachines. Pues precisamente este está totalmente basado en los lineamientos que se han especificado en la convocatoria de la adopción de un espacio, y es que consiste en mantenimiento, en reforestación, en mantener digno el espacio, mantenerlo verde, mantenerlo baseado. Es básicamente lo que se pide en la convocatoria y está estrictamente pegado y ya tiene los documentos que se le solicitan. Muy bien, licenciado. ¿Algún comentario, alguna pregunta al respecto? Adelante, Gerardo. Bueno, no va a instalar nada, no va a vender nada, nada más se va a hacer cargo de… Es totalmente… Está pegado a su casa. Es anexo a su casa, entonces quiere mantener el espacio limpio y bonito. ¿De cuántos metros? Él pide nada más un espacio, no la totalidad del área. Creo que es la… Es un tembito. No es grande, pues, es un área… Mira, ¿dónde está la fotografía? Que no decimos que a lo mejor mañana pasada no lo quiero usar para… pues, su jardincito, algún rollo de eso. Claro. Es un espacio pequeño, no es donación municipal, entonces, pues, está abandonado como muchos del municipio y bueno, pues… Es colindante, ¿verdad?, de su finca. Sí, es correcto. Igual le va a dar espacio a todo el mundo, no lo va a barbear ni nada. No, 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 no. Nada más el mantenimiento que… Y tampoco dijo que no se va a dedicar a sembrar este… No, no. Obviamente es la supervisión, pues, de uno, pues. Sí, es lo mismo. Cabe mencionar que una vez que estén adoptados los espacios por parte de la Dirección y de la Cafatura de Númeras Públicas y de Ecología, vamos a estar pasando a supervisar que se esté cumpliendo con lo ofrecido en lo conveniado para que suceda en beneficio del municipio. Yo tengo un comentario. Cuando nos vimos en campaña, de hecho, Susy también estuvo ahí con los médicos, a un costado de su edificio donde lo utilizan, que supuestamente era para dar consultas y todo ese tipo de cosas. Existe un estacionamiento enfrente que está abandonado. Aquí sería cosa de platicar con los médicos, ustedes, y que también hagan ese convenio de adopta ese espacio y que le dé mantenimiento. Porque cuando me tocó ir a mí, no sé si era un tiempo de lluvias, estaba totalmente abandonado, estaba enfrente de ese lugar, es como un auditorio, está pegado al río. ¿Pero qué lugar es? No lo recuerdo porque mi mamá… En el fraccionamiento Jardines de la Ribera, allá abajo, de donde está… ¿Anspac? Casi haces calle cerrada. Pues lo buscamos, lo buscamos y… Pero no, vino en el espacio público. Algo, sí, más allá. Ahí hay una unidad, ¿no? No, pero más adelante hay un espacio público. De hecho, a mí me lo pidieron en campaña. Sí, también. Yo creo que vas a decir que está en costado del ANSPA. Sí, sí, sí. Es un premio que… ¿Pero es un desayuno? ¿No es porque no es un desayuno? No. Ese premio está a mitad de América 4, ¿cierto o no? No está justo en la esquina. Está casi pegado a la… Creo que sí hay un espacio público. Es un espacio público. A mí me lo dijeron que era espacio público y quería que se lo acondicionáramos. Pues ahora hay que buscarlo a los médicos. Para poderlo… No, no, no. Yo soy… Mira, este está en esquina, está sobre el río Grinjala y el río Balsas. Está en la edición que se le otorgó… A los doctores. A los doctores. No tiene ningún espacio… Enfrente. Ni enfrente. No, no, no. Ha acostado. Ni ha acostado, porque ha acostado en la calle. Es justo en la esquina que está su finca. Y si es la parte de atrás, pues atrás ya es el río. Ahorita se está construyendo ahí. Se está terminando de construir un puente para comunicar con esta parte. Un cancionamiento nuevo. Pero igual lo checamos. Igual, lo rezamos, sí. Hay otro por ese mismo cuadro, pero hasta donde está. Y al otro lado es un terreno como de unos… 700 metros cuadrados. Más o menos va a ser ese. Que siempre está con maleza, pero es propiedad particular. Bueno, sería cosa de que lo checaran nada más para que lo adopten ellos. Sí, con todo gusto. Sí, lo revisamos con gusto para disipar la duda. Y si en todo caso es municipal, lo abordamos. A mí sí me gustaría… Sí, adelante, regidora Susana. Ah, perdón. Adelante. Pero sería que cuando se presenten este tipo de espacios, si no se hagan llegar a la dirección, creo que es para saber dónde está. Correcto. Con todo gusto. Porque yo no voy a tomar la vista más que un momento de un predio que estaba acá. ¿Dónde está? Ahí dice por qué calle, pero de igual manera, con respeto… ¿Y dónde queda? En Tabachines, atrás de Lomas del Carmen. Ah, correcto. No, pero ahí, bueno, es entendible. Ahí dice las calles… Sí, pero no tenemos… No. No tiene la referencia. Por eso digo que es entendible, pero de alguna manera, por ejemplo, se chambian, entre comillas, este, en el visor urbano ahí va a aparecer. Lo tomamos en cuenta… Pero lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Y lo vamos a referenciar para que lo ubiquen en qué parte de la ciudad está. Sí, en el área de patrimonio municipal tiene todos los planos sabidos y por haber de todos los terrenos que son propiedad del municipio, sean parques, o sea, lo que sea, entonces es fácil conseguirlos. Porque ahorita yo no sé qué parte estoy aprobando, ¿eh? No, pues ya te están comentando. Sí, lo están platicando, pero ¿dónde está el documento? A ver, yo tengo… dice parte del área de donación, entonces hay más. Sí, no, no. Hay varios chiquitos regados. A ver, Mario… Hay muchas lagunas ahí, por la misma razón estamos trabajando en todos esos temas, porque, verdad, bueno, hay muchos espacios desperdiciados, tristemente, y tienen añales, ¿eh? Más de 20 años en el… donde yo vivo, voy a costar 27 años viviendo en… y esos ahí existen. De hecho, hay uno que… digo, ya tratando el tema, hay unos chiquillos o niños que quieren también adoptarlo para ellos hacer como un tipo de pruebas de sembrar legumbres, jitomate, pero como todo es un proceso, hasta que no lo estamos amarrando, que realmente hasta estoy buscando las cuentas catastrales para saber efectivamente si son del municipio o no, no llegar, como dices tú, y resulta que es un terreno ajeno. Pero sí estamos trabajando en ese tema, ¿eh? Muy bien, gracias, Mario. Adelante, regidor. Oscar. Igual podrían apoyarse con el visor urbano e imprimir lo que es el croquis. Trae mucha mentira, ¿eh? El visor urbano, tristemente, trae mucha mentira. Bueno, no concuerda 100% si lo acabo de ver yo ese asunto, pero bueno, es como idea para ver la ubicación y complementarlo con… No, para saber hasta qué rumbo de la ciudad está. Para que, sobre todo nosotros que no vamos físicamente y no conocemos físicamente el terreno, para más o menos ubicarlo. Sí, muy bien. Y ahí algo más… Correcto. No concuerda las medidas en el visor urbano, por ejemplo, pero por lo menos la ubicación sigue. Sí, sí, sí. Yo creo que en un momento, lo platicaba con Mario, poder ver ese tipo de situaciones que él menciona, que son donaciones al municipio, son triangulitos, que no tienen mucha razón de ser y que posiblemente pudiera haber ciudadanos interesados en apropiárselos y que pudieran en un momento ponerse hasta a la venta de la ciudadanía y eso podría servir para otro tipo de situaciones del municipio que aprime en ese momento, porque en términos llanos ni luce ni se puede intervenir de forma correcta. Entonces, yo creo que en un momento dado sí se podría plantear la posibilidad. Muy bien. Si les parece, damos… Sí, adelante, Gerardo. Ah, ok. También preguntarles cuál es la intervención que va a hacer este señor dentro de ese espacio, o sea, en qué consiste su… Él quiere tenerlo limpio, que no sea un centro como que le estén aventando la basura, él quiere sembrar arbolitos, con la posibilidad de ponerle pastito o que le nazca ahora en el temporal de lluvia y estarlo manteniendo de esa manera, que a lo mejor sí, porque eso sí le dije yo a él, dije, ¿qué vas a sembrar ahí o qué? No, 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 no. O sea, sí está acondicionado eso, pues no puede lucrar con el espacio, simplemente si él lo quiere tener como área verde, porque es colindante de ahí y no le sea un centro para que le estén botando la basura ahí como tal, que lo mantenga verde y arbolitos. Aquí lo especifica por escrito, dice, conocedor de la gran demanda y necesidades sociales que tiene el Honorable Ayuntamiento en todo el municipio y no sólo de nuestra ciudad, estoy interesado en dar mi esfuerzo para mejorar el entorno de nuestra comunidad. Cabe señalar que las necesidades inmediatas del área en cuestión son reforestación con especies de arbolado que tengan a bien sugerir, limpieza, poda y mantenimiento constante y necesario. Entonces, ese es lo que él se obliga. Tú vas a estar al pendiente, me imagino, de los árboles que van a plantar, ¿no? Igual todas las personas que adopten un espacio, tú vas a estar al pendiente. Y junto con ecología, pues que lo ha… Ah, sí, claro. Igual lo que ustedes en su momento hacen la observación, si incurren en algo anormal, se les quita el bien. Sí. Sería todo. Muy bien. Entonces, adelante, regidora Susana. Yo no tendría problema en autorizarlo en aras de que esto camine, pero sí encargarle, presidente, que en el expediente de documentos del punto sí vaya a ese plano con la ubicación exacta a la hora de someterlo a acuerdo de ayuntamiento. Y aprovechando que estás aquí, Mario, y que mencionaste que vas a ser el padrón y todo eso, precisamente yo en campaña me encontré en Tabachines un predio en donde el señor estaba sembrando ya calabaza. No digo que este señor, un señor que justamente ubicó el predio, lo recuerdo aquí, pero no sé decirte exactamente dónde es, que por quedar al otro lado de su casa el señor ya tenía. Y está bien, digo, no está mal y él lo vio y lo aprovechó para sembrar sus celotitos o sus calabacitas, no pasa nada. Pero sí tener bien ubicado y si hay gente que a lo mejor tiene algún interés de algo y no lo vamos a usar, yo creo que no tendría ningún problema mientras no lo utilicemos como parque o que haya ya infraestructura como espacio público. Yo no tendría problema por eso. Incluso me llegué a encontrar y al día de hoy me hicieron recordar que junto al fraccionamiento, entre el fraccionamiento Sierra Hermosa y Los Conejos, hay un triángulo ahí. Y me llama la atención porque yo lo tenía ubicado como que era propiedad municipal y dice que se renta cada año para siembra. Y tiene un teléfono ahí. Ese es el que acabo de intervenir, es por la calle… Cordillera Blanca. Cordillera Blanca. Ahí ya lo intervine, ya se cuenta que ahorita ya le metí, nomás que por la máquina está muy solicitada, la máquina nomás va y me hace puros piquitos. Es una especie de triángulo. Son dos mil quinientos metros. Exacto. Exactamente. Entonces, espaldas, a espaldas de todas las fincas de las casas de Los Conejos. De Los Conejos. Pero ahí hay una persona que pone carros a la venta. Carrros a la venta. Pero ahí es calle. Y la otra parte también… La de arriba. La rentan. No, pero la de arriba, sí. Hay una parte que la rentan, pero esa sí es ajeno. Esa ya no es propiedad municipal. Lo que si tú ahorita vas y ves limpio, entre comillas, pues, que ya tengo hasta pilas de piedra, que ya metimos la máquina ahí, eso es la propiedad del… Ah, entonces, la confundida era yo, porque sí lo ubicaba, pero no sabía hasta cuántos metros eran. Son dos mil… Dos mil quinientos y fracciones. Entonces, va a ser sobre la Alameda que está ahí, hacia la calle. Sí. Porque hay una Alameda ahí, una serie de árboles viejos. que empieza, empieza, es como algo de lechera, algo así. Sí. De ahí hasta la segunda callecita. Ok. Este, pero es la parte de arriba, de la arboleda, hacia arriba. Y ya la de arriba sí es particular, entonces. Sí, no, para allá de… o sea, ya llevé este… Ay, el que está en desarrollo rural, Pedro Torres. Pedro Torres, el ingeniero. Sí, ya fue, ya me determinó de aquí, 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 en el topógrafo, perdón. Se me fue la palabra, Pedro. Ah, qué bueno, mira, ya se me resolvió. Ya está rescatado. Sí, municipal. Sí, municipal. Gracias. Muy bien, gracias, regidora. Entonces, si están de acuerdo ya, a favor de levantar su mano, si consideran a favor que se apruebe la solicitud del ciudadano Luis Roberto Vargas Pérez para que se adopte un espacio público en las calles Andrómeda y Mercurio, en el fraccionamiento Tabachines, en los términos que ya determinaron junto con el área de servicios públicos municipales. Entonces, están a favor. Levanten su mano. Gracias. Muy bien, entonces, se autoriza. Entonces, es importante señalar que se deben notificar tanto las áreas correspondientes para su ejecución, el área de servicios públicos municipales, a parques y jardines, así como el departamento jurídico para la elaboración de los convenios de colaboración. Entonces, damos por terminado este cuarto punto y pasamos al siguiente punto. Claro que sí, presidente. Como punto número cinco, tenemos puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario de los regidores? Si no es así, entonces pasamos al punto número seis. Con gusto, presidente. El punto número seis es clausura. Muy bien. Entonces, siendo las 13 horas con 54 minutos del martes 29 de marzo del 2022, pues damos por terminado los trabajos de esta octava Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Agradeciéndoles a todos los presentes por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.